Tenemos comunicación con Roberto Centeno, él es un gran conocedor de la realidad de los Estados Unidos. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, como he escuchado, hay muchas agencias de inteligencia en los Estados Unidos que están convencidas de que el virus procede del laboratorio de Wuhan. ¿Usted qué opina? Bueno, vamos a ver. Yo creo recordar que fuimos en distrito los primeros hace ya bastantes meses en señalar que se trataba de un virus de diseño y no era un virus que se hubiera producido en un mercado porque tuviera malas condiciones higiénicas, lo cual es ridículo porque el mercado de Wuhan lleva más de mil años funcionando y si las condiciones ahora no son higiénicas, que realmente lo son porque es una ciudad muy moderna, con rascacielos, verdaderamente ultramoderna, pero no tendría ningún sentido que ahora se hubiera producido. Me llama profundamente la atención el hecho de que el presidente Trump haya dicho que no está autorizado a. Digo esto porque, hombre, el presidente de los Estados Unidos es el que manda y quien está al mando manda y que no esté autorizado solamente puede interpretarse de dos maneras diferentes. La primera, que creo que es de lo que realmente se trata, es explicarles a ustedes que, como tú has dicho antes, ya te he referido a ello, hay los laboratorios que tratan este tipo de virus que crean pandemias, se llaman de nivel 4. Hay laboratorios de nivel 4 en Estados Unidos, en Canadá, en Gran Bretaña, en China y en Rusia, que se sepa. El problema es que el laboratorio de Wuhan estaba muy conectado al laboratorio de Winnipeg en Canadá y una pareja de virólogos chinos de primer nivel fue expulsada de Canadá en el año 2018, precisamente, después de haber estado trabajando con este tipo de virus. Luego, después, hay un profesor de Harvard que está en la cárcel, al que detuvo el FBI por haber vendido nanotecnología precisamente al laboratorio de Wuhan. Y el FBI ha detenido también a científicos chinos que tenían viales de la peste negra y de la viruela. Es decir, que hay una interconexión entre estos laboratorios a la cual, probablemente, la palabra no sería no estoy autorizado, sino que no quiero, porque sería irresponsable el que yo dijera esto sin tener todos los nudos atados. Sí, pero, don Roberto, hasta el momento, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos aseguran que escapó accidentalmente del laboratorio. No han dicho nada de su fabricación. Pero, efectivamente, como usted bien apunta, en el momento en que Donald Trump dice que hasta aquí puedo leer, que no estoy autorizado de decir más, nos está dando a entender que, efectivamente, sabe más, y quizás se refiere a eso, que fue manipulado o incluso fabricado este virus. No, no, que fue fabricado es, yo creo, seguro, por lo que la gente más competente en este campo dice que es un virus artificial, no es un virus natural, y es lo que te he dicho antes. No va a venir ahora un virus en un mercado que tiene más de mil años de antigüedad y nunca se había producido históricamente nada parecido. La otra razón que puede tener Trump es que ha conseguido un acuerdo comercial realmente muy, muy bueno, espectacularmente bueno, diría yo, con China respecto a lo que había antes y no lo quiera romper, teniendo en cuenta que, por otro lado, sabe o tiene que saber que el tema ha sido totalmente accidental y si ha sido totalmente accidental, ¿qué va a hacer? Va a decir, realmente no puede hacer absolutamente nada. Sí, pero don Roberto, no querrá romper el acuerdo comercial con China, pero les lanza unas andanadas que les deja temblandos, hasta el punto que el portavoz del Ministerio Exteriores chino tuvo que salir a desmentir lo que decía Donald Trump. Ya, pero él no ha hecho una acusación formal, de decir, los chinos tienen la culpa y tienen que pagar por ello. Esa acusación no la ha hecho, o sea que no lo sé. De todas maneras, el tema, yo diría que tiene una relevancia relativa, porque el daño ya está hecho. Hay más de medio millón de muertos, 11 millones de contagiados, y en el caso de España, según la cifra más aceptada, 50.000, aunque la calculada con la seguridad social es de 90.000, y España hemos sido líder mundiales por muertos en millones de habitantes, por sanitarios infectados, es decir, una auténtica negligencia criminal por parte de nuestro gobierno de fascistas de izquierdas. Entonces, yo, es decir, vamos a ver, la pregunta que yo te haría es, o que yo haría, es decir, ahora, ¿qué más da? O sea, el virus se generó allí y se escapó, que eso no cabe en ninguna duda, se escapó accidentalmente. ¿Y ahora qué pasa? Pues, oye, no pasa nada, no puede pasar nada, y, sin embargo, si tú empiezas a escarbar ahí, hombre, pues pensará Trump, oye, que lo hagan otros, que lo haga la Unión Europea, o que lo haga Rusia, o que lo hagan otros, que también están en esta situación. Entonces, yo es lo que veo, que para mí el tema está tan claro como lo estuvo hace unos meses, cuando lo anuncié en Distrito, que era un virus de diseño, según la gente más especializada en estos temas, y ahora estamos en lo mismo, simplemente que no ha habido mala intención ni intencionalidad. Por ejemplo, me cuentan que había, bueno, hay una revista que publica que había tres becarios que estaban trabajando con esto y que estaban en la lista de las personas que trabajaban en el laboratorio de Wuhan y que han desaparecido del mapa. Ya ahora ya no están en esas listas. Entonces, esto es lo que verdaderamente puedo decir, que ya es irrelevante. Don Roberto, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Otro, adiós.